que raro aló aló uy manín, dímelo si, no, despertando hace un ratito ya tengo sueñito de que he acostado con el rodicón ok y esa vaina te coyeron pillado te coyo caído, te revisó el celular mínimo ay primo me imagino te formó es que tú eres muy claro brother sabes que esa mujer es una mente las mujeres, sabes mucho pero cuando sea así tú tienes que preguntarme a mí, usted me llama entonces me llames ahora que ya se le formó el n***, tienes que llamarme antes yo te boto los códigos para que usted sepa cómo hacer las vainas cada cosa hay que saberla hacer oye en estos tiempos que los cuajos han caído porque es una b**** obvio brother solo a ti se te ocurre está agregando y que con iniciales que el mecánico que el no sé qué si tú hace rato no no tienes espérate un momentico ahí manín ¿qué pasó Rubio? ¿qué pasó? estás emocionando Rubio ¿cuánto estoy hablando aquí? quieto que lo pillaron que lo pillaron no pues eso no es un problema suyo ajá manín usted tiene que tirarme a mí yo le boto los códigos y tiene que inventarte un evento tú sabes que a ti te gusta echarte el fútbol el soccer no me fui con los pelados voy al fútbol tirame un soccercito una pateada diez y media usted le dice diez y media esas las diez y media ya están desmaquilladas esa mujer no se va a poner que me que llévame no te va a salir con que me voy atrás ¿quién agarra el teléfono cuando uno está jugando a fútbol? papi o la vieja confiable dice que va para el estudio con nosotros no voy con el Fara que va a grabar tú sabes que a él no le gusta que que los teléfonos estén prendidos cuando están grabando ¿quién quién te va a llamar tiene una hora y media para hacer tu diligencia? o aguancó ¿y entonces? ¿pasó Rubio? ¿qué estás hablando tú ahí Larry? nada estoy hablando aquí nada ya sabes tirame a mi mano y te haces tu diligencia esa es la vieja confiable tú sabes que en el estudio ¿quién va a saber? ¿quién va a saber que estamos en el estudio? claro y ahí te pierdes y te haces tu y te haces tu diligencia y mata tu arrocito en bajo obvio hermanín vas a seguirlo ¿eh? ay chero con ahí entonces ay tonto tomo vas a ir grabando yo sabía estabas era fastidiándome ahí voy a llorar diciéndole al otro cuando te vas a escapar que venga no ven ven que yo te hago el coro nada más te estaba pillando nada más te estoy escuchando pillando yo no me vuelvas ahí en la noche que 10, 11 nada de eso pero si sabré que se trabaja claro por eso no me contesta porque dice que aquí está grabando modo avión porque no está grabando yo le estoy ayudando a él o sea es diferente a él o sea yo soy otra cosa ya te dije ahhh vas a botar el chupo viste una broma no importa síguete yendo no importa ya te voy a llegar de sorpresa ya tú vas a ver ya te voy a llegar de sorpresa te vas a meter y que vas a hacer claro ya tú vas a ver bueno es que te encuentre yo en algo para que tú veas vas a hacer la pista entonces tú vas a ver tú eres dj eres dj sí yo que tú lo tapas que no sé qué eso es lo que tú haces seguro el que las hace se las imagina o no tú dices ajá te tengo pillado nada más pero con una baje es dj y 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 Gracias.